Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org es una plataforma digital diseñada para plasmar fotos, videos y muchos más de los recuerdos más preciados de tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde vivirán mientras los recordemos. Visita Passaway.org. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida que los espera todas las semanas con nuevos tópicos a llevar a conversación. Los Jóvenes del Milenium. Hoy se encuentra con nosotros desde Venezuela vía Skype el licenciado Richard Mogollón. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Richard? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, desde aquí de Venezuela un placer saludarles a todos los que están allí. Y pues hoy sí, vamos a hablar acerca de un tema que de verdad está en boga ahora mismo en la juventud. Es un tema interesante para hablarlo acerca en la iglesia, para hablarlo en las comunidades, en el liderazgo. Más que todo para saber cómo se están comportando los jóvenes y qué están hablando los jóvenes acerca de los jóvenes del Milenium. Licenciado Richard, ¿por qué le dicen a los jóvenes que son del Milenium el título Los Jóvenes del Milenium? Correcto. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y acerca de los jóvenes del Milenium, pues, algunos les llaman Generación Y, otros les llaman Generación del Milenium, otros les llaman Millenials. Ellos son los que nacieron en el año 1981 y en 1995. Yo nací en el año 1993. Yo soy un joven milenial, joven del Milenium. Y, pues, a ellos les llaman porque su forma de comportarse, a diferencia de otras generaciones, podemos hablarles, son muy, digamos, característicos de ellos. Muchas personas lo han catalogado como una juventud que es radical, da muchas cosas. Hay unas personas que lo han catalogado también como una juventud que se atreve a mucho. Pues, estos jóvenes están atrevidos y son atrevidos en cuanto a la forma de cómo trabajan en el área laboral. Ellos son diferentes a como los baby boomers, que son sus padres. Los padres de los Milenium son los baby boomers. Y, a diferencia de ellos, ellos, por ejemplo, en los jefes, los baby boomers esperaban que el jefe le dijera algo. Ah, no, lo hiciste muy bien, excelente, qué bueno. Pero los milenials, si el jefe está en silencio y no dice nada para nosotros, es mejor. ¿Por qué? Porque creemos que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, hay muchas características de los milenials. Y, pues, una de las cosas que los milenials quieren ahora, en este tiempo que estamos viviendo ahora, ellos quieren dejar una huella. Estos jóvenes milenials quieren dejar una huella en este mundo. Buscan la forma de hacer algo diferente en cuanto a lo que ellos viven, a lo que ellos hacen. Y siempre quieren ser parte de algo grande. O sea, quieren ser parte de proyectos, cosas que vayan a tener una envergadura, digamos, nacional, internacional. Y ellos están muy pendientes acerca de todos estos movimientos que se hacen. Incluso muchos milenials están involucrados ahora en lo que es lo de la política. ¿Por qué? Porque ven una forma de poder aportar. Aportar con sus ideas, aportar con sus nuevas ideas y cambiar un poco el enfoque de hacer política en este tiempo. Ya hemos visto como un presidente milenial en El Salvador. Es milenial, es un joven milenial. Y qué bueno que eso ha pasado en el mundo ahora. Richard, ¿cómo esto impacta el lado cristo-céntrico evangelístico? Sí, algo muy importante de estos milenials, y lo estoy viviendo ahora acá en Venezuela, es que tienen un ánimo, tienen un ímpetu de hacer las cosas para Cristo, o sea, las cosas cristo-céntricas. Y ellos, te decía que a unos les llaman radicales, pues, ellos quieren ser radicales en cómo se evangelizaba y cómo se evangeliza ahora en este tiempo. Fíjate que antes la gente iba de casa en casa y, en cuestión, predicaba el evangelio, pues, los milenials nosotros lo queremos hacer diferente. Nosotros queremos ir a las calles, queremos hacer eventos, queremos hacer eventos como jornadas médicas, jornadas sociales donde podamos, no solamente con palabras, sino con hechos, mostrar el amor de Jesús. Y, pues, cuando un joven de estos no ve en su iglesia un espacio para el evangelismo, un espacio donde le puedan expresar sus ideas en cuanto a esto, pues, ven que hay como un nicho, hay como un vacío allí, y pueden que busquen otras opciones o puede el momento en que en su iglesia se abra ese espacio para el evangelismo. Y, te digo, los jóvenes, de verdad, del milenio de ahora, tienen esa pasión, esa pasión por predicar el evangelio, esa pasión por hacer las cosas diferentes y de cambiar, digamos, de forma positiva cómo se hace iglesia ahora. Ya que, con la tecnología, que esto también nos ayuda mucho a hablar de tecnología en la iglesia, antes, con las generaciones de los 80, en las generaciones de los 70, era un poco complicado meter, por ejemplo, luces dentro de un templo, meter cámaras dentro de un templo era complicado. Ahora, los jóvenes del milenio, poco a poco, lo están haciendo, y eso sí le doy un consejo a los jóvenes en iglesias que todavía no sean, digamos, actualizados a la tecnología, pues, poco a poco, poco a poco, puedes ir integrando, puedes ir adaptando lo que es ahora la forma de hacer iglesia en esta juventud, porque es lo que estamos consumiendo y es lo que ahora tenemos que ir en esa dirección, porque es lo que nos va a llevar y actualizar en cómo hacer iglesia ahora. Puedo percibir un movimiento mayor en cuanto a la asistencia de jóvenes en las iglesias. Ahora, esto es importante que los pastores se abran un poco más a la nueva tecnología, a la nueva forma de comunicación. ¿Qué me dices de esto? Correcto. Fíjate que hay que, siempre, tenemos que estar evaluando y viendo las personas, el target, digamoslo así, de las personas que asisten a nuestra iglesia. Porque si asisten a tu iglesia, la mayoría son jóvenes, pues, tenemos que hablarles a los jóvenes. Si la mayoría de los que asisten a nuestra iglesia son adolescentes, tenemos que ver qué es lo que está en nuestra iglesia, qué tipo de personas están yendo a otras iglesias y, pues, dar palabra para ello. Y hacerlo de forma como ellos ahora lo están entendiendo. Fíjate que algo que pasó, y eso se tiene que tomar en cuenta, Cash Luna. Cash Luna, en un tiempo, él usaba sus trajes, usaba sus corbatas y todo muy impecable. Ahora Cash Luna, él vio cómo él estaba influenciando en los jóvenes millennials y él dijo, yo tengo que estar actualizado a esto que está pasando. Y, pues, él decidió, ya usa franeras de manga corta, usa pantalones jeans, sus sacos encima. O sea, es algo que Cash Luna se dio cuenta de lo que ahora los jóvenes están pidiendo. ¿Y qué pasó? Cash Luna vio cómo tuvo la receptividad de la juventud. Y Cash Luna ahora es como un emblema, digamos, en la juventud también cristiana. Bueno, podemos hablar también de un pastor joven también, como Dante Gebe. Bueno, ya no es tan joven, pero me disculpa Dante Gebe si me está escuchando. Pero, un pastor que también ha influenciado en la juventud y es por su forma de cómo predicar. O sea, su forma de predicar. Ahora tenemos que cambiar un poco la forma, no el fondo. No el fondo, pero sí la forma de cómo estamos llevando el mensaje en nuestras iglesias. ¿Qué nos dice visitando el versículo bíblico en Aiseas 55, 66, donde nos habla Aiseas del milenium? ¿Qué nos puede decir refiriéndonos a la palabra de Dios? Sí, el profeta Isaías de verdad siempre ha sido muy claro en todo lo que está allí en el libro de Isaías. Y vemos cómo el milenium, como hablaba él, eso se está cumpliendo ahora. Estamos viviendo cosas que en verdad no pensábamos, veíamos ahí en la Biblia, que bueno, ¿cuándo se va a cumplir esto? ¿Cuándo va a ser? Pues llegó el momento y le digo, o sea, cosas como estas pasarán y están pasando y seguirán pasando. Pero algo que a los milenium está pasando y es con el auge de la tecnología. Y lo decía ahora, que es cómo nos estamos comunicando y es algo en que tenemos que tomar en cuenta. Pues ahorita los milenium, como nos estamos comunicando tanto por videos, por imágenes, pues es algo que existe y es algo que no podemos negar. Y es que el sexting, que es el hacer el amor por texto, imagínese usted cómo está ahora esto, pues es algo que en los jóvenes se está llevando mucho, es algo que están haciendo, cosas que es malo, es malo, pero esto es algo que está pasando en el milenio ahora que estamos viviendo. Y el profeta Isaías nos advertía acerca de esto y pues ahora lo estamos viviendo. Reto para los jóvenes cristianos, para los jóvenes que estamos en una iglesia líderes, pues saber y de hacer entender a la juventud de ahora que esto es malo, esto que se está haciendo ahora con esto es malo y tristemente, pero va a tener su, como que va a mutar y Dios quiera que no vaya a pasar más de allí en el sentido que bueno, ahora por video, cuestión, pero sí está pasando esto y hay que tener mucho cuidado y Isaías nos lo decía, en el milenio, en los últimos tiempos, por el último tiempo que estamos viviendo, wow, la tecnología ha avanzado tanto que nos ha separado, nos ha separado en comunicarnos con las personas, ya, por ejemplo, pueden haber jóvenes en sus habitaciones, la mamá está en la cocina y le escribe por WhatsApp, por un grupo que tiene en WhatsApp de la familia, le escribe, ya está lista la comida, acérquese y, ah, ya voy, entonces se responde por WhatsApp y esto nos está separando, o sea, hay que tener mucho cuidado en cómo la familia puede estar siendo resquebrajada, puede estar siendo afectada por cómo nos estamos comunicando los jóvenes, más que todo, porque aún los baby boomers, que es una generación que antecedió a los millennials, son nuestros padres, ellos aún se comunican, se comunican por ya persona a persona, cara a cara, pero sí en los millennials sí esto ha cambiado y es algo que nos preocupa, ejemplo, también me pasa que cuando estoy hablando con una persona, le saludo, estás pendiente en el teléfono y eso es una falta de respeto, si tú saludas a un baby boomer, de esta forma va a ser una falta de respeto para él y joven, le digo, si no quieres pasar un mal rato con un baby boomer que te diga, pero usted sí es falta de respeto, pues esto hay que tomarlo en cuenta, porque es saber cómo se comunica a cada generación y siempre un baby boomer va a ser baby boomer, un millennial siempre va a ser millennial, entonces, ¿cómo se comunican los baby boomers? Pues cara a cara, cuando tú vayas a saludar a una persona, tienes que mirarlo a la cara, darle la mano fuertemente y así de esa forma esa persona se va a sentir respetado por un joven, entonces eso puede darte a ti como que este joven respeta, este joven es una buena persona y es bueno que tengan esa imagen de uno. ¿Cuál sería tu recomendación en qué debemos hacer tanto los padres como los milenium? ¿Cómo podemos derribar esta distancia que el internet nos está ofreciendo a la familia, a la comunicación y a lo que es la relación entre padres e hijos, hijos e padres? Sí, pues empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande, o sea, empezar desde la forma cuando estamos sentados a la mesa, cuando estamos comiendo, eso hay que tener presente y es que es un momento que para algunos dicen, no es un momento sagrado y unas generaciones que hicieron, ellos apartaban sus teléfonos, apartaban sus teléfonos, los apagaban, en el momento cuando estaban almorzando, cuando estaban cenando junto a su familia, pues que esto es lo que hay que seguir practicando ahora, porque esto nos une como familia, nos une cada día y es un momento, como decían algunos generaciones pasadas, es un momento sagrado para la familia, es un momento donde podemos conversar, es un momento donde podemos hablar persona a persona, cara a cara con nuestros padres, contarles qué estamos viviendo, qué nos está pasando, cómo nos está yendo, y allí nos podemos encontrar muchas respuestas a consejos, a cosas que nos están pasando en las relaciones matrimoniales, relaciones de noviazgo, y eso tenemos que saber que nos puede estar afectando en la forma, en la comunicación, y aconsejar a los padres en que, por ejemplo, esto está pasando ahora y es bueno porque la tecnología nos lleva a esto, pero ahorita existen grupos de whatsapp de la familia, por ahí es que se saludan, por ahí es que buenos días, cómo están, y aún las personas todavía viven ahí en la casa, entonces muy atentos con esto, que el grupo de whatsapp que estás usando para la familia, sea solamente para, si el muchacho no está en casa, si el muchacho está de viaje, saber cómo está, una forma de comunicarse más instantáneamente, pero si estás presente, si estás en cuerpo presente allí en tu casa, en la casa de tus padres, pues aprovecha este tiempo, porque como dije ahora, este momento, algún momento va a dejar de pasar, ya no van a estar contigo, y aprovechalos ahora que están contigo joven, aprovechalos ahora que están contigo adolescente, porque valora, valora a tus padres, valora a los que están contigo, pues de ellos vas a necesitar consejos, de ellos vas a necesitar alguna, que te enseñen algo, y estás ahí para ellos, es bueno. Haciendo referencia, ¿Esta generación recordará el mundo sin internet? Pues, esta generación, de verdad, ha sido una forma, y esto es un auge de cómo se está hablando acerca de los milenials, desde ahorita, el 2000, se está hablando de esto, y pues, te digo sinceramente, no recordamos el mundo sin internet, no lo recordamos porque, cómo, usted puede recordar también, cómo investigaban nuestros padres, nuestros padres investigaban, iban a una biblioteca, y allí investigaban, buscaban un libro, y bueno, el tema que vamos a investigar, es geografía, una geografía IT, y allí, buscaban la información, ¿dónde lo hacemos nosotros ahora? En internet, internet para nosotros, pues dependemos mucho del internet, o sea, buscamos alguna información, incluso, te digo sinceramente, una cita bíblica, fíjate cómo está esto, la tecnología no está, una cita bíblica que uno a veces tiene como la base de cómo dice el versículo, y uno lo que hace es tipear lo que recuerda, y el internet te da el versículo, y la base bíblica donde está, entonces, esto es algo que el internet nos ayuda mucho, pero también nos estamos olvidando de los libros, nos estamos olvidando de leer, esa hoja, pasar la página, todo esto, subrayar, y nos estamos olvidando un poco de esto, y es bueno, también, uno como joven, tener su propia biblioteca, que nuestros padres, bueno, podemos ver una pared inmensa llena de libros allí. ¿Qué futuro les espera a esta generación? ¿Cómo envisionas el futuro? Estos jóvenes, gracias a Dios, trabajan para esto, estos jóvenes, ahora mismo, ellos están trabajando, ellos están haciendo algo, trabajando para su futuro, muchos jóvenes han emigrado, muchos jóvenes, y no digo solamente los jóvenes en Venezuela, sabemos la crisis que estamos viviendo acá en Venezuela, pero muchos jóvenes han decidido irse del país, han decidido dejar a sus padres, dejar a sus familias, e irse por nuevas oportunidades, eso es bueno, buscan nuevas oportunidades, y en algún momento esos jóvenes vendrán, porque si algo ha pasado es que se dio mucho talento desde aquí, desde nuestro país, jóvenes que hemos graduado, jóvenes que se han formado en nuestro país, y han ido a, digamos, a ejercer, algunos, otros no ejercen su profesión allá, porque es lo complicado de las otras culturas, de otras normas, de otras leyes, y es complicado la forma como poder ejercer su carrera allá, pero médicos, abogados, ingenieros, se han ido, que pudieran en este momento estar haciendo cosas geniales acá en Venezuela, pero por ahora no lo están haciendo, pero sabemos que en algún momento ellos vendrán, y todo lo que han aprendido fuera de nuestro país, lo pondrán en práctica acá, otra cosa que también es para la juventud, pues tenemos un gran reto a los jóvenes de ahora, y es que esa pasión, esas ganas que tenemos, ese ímpeto que tenemos por predicar el evangelio, pues tenemos que aprovechar, joven, tú que tienes esa pasión, esa divina insatisfacción, de hacer algo por el evangelio, predicar la palabra, con dones, talentos que Dios te ha dado, pues puedes empezar a formar tu futuro para la eternidad, guau, y qué palabra, qué frase, es formar tu futuro para la eternidad, y es bueno que uno tenga en cuenta, que lo que uno hace ahora, tiene un resultado eterno, y joven, quieres ser parte de algo grande, quieres ser parte de, de formar personas, pues estamos en un tiempo excelente, estamos en un tiempo que Dios nos ha dado a nosotros, a los jóvenes de ahora, y yo te digo algo que me ha gustado mucho, y es donde el Señor me ha hablado, yo digo para este tiempo he llegado, para este tiempo nací, así que joven que me estás escuchando, que me estás viendo, mira, cree en lo que Dios te ha dicho, porque para este tiempo has llegado, para este tiempo naciste, es un propósito de Dios, que jóvenes como nosotros estemos en un tiempo, tan prominente, en un tiempo que algunas personas lo ven como difícil, pues nosotros tenemos oportunidades de esto cambiarlo, y aprovechar de formar un nuevo mundo, un nuevo país, y tener, por ejemplo en mi caso, la Venezuela que siempre he querido, la Venezuela que tuvieron mis padres, pero aún mejor, y en el caso de otros países, un Chile diferente, un Argentina diferente, un Estados Unidos diferente, porque los jóvenes tenemos esa pasión, por hacer algo, que cambie la vida de muchas personas, y ser parte de algo grande. Gracias por inspirarnos, ahora quiero traer un tema, que es un poquito controversial, que es el tema del suicidio, ha habido un alto porcentaje, de estos casos, que me puedes decir al respecto. Sí, aquí en Venezuela, de verdad que ha sido algo muy triste, y lamentable, porque así como jóvenes, lo conté ahora, han emigrado, para buscar más oportunidades, y han emigrado, porque quieren tener, digamos, la crianza de sus hijos, sea una buena crianza, asegurar la educación, asegurar todo lo que, en su seguridad, y ellos han emigrado, algunos se han ido sin sus hijos, porque han dicho, bueno yo trabajo allá, envío dinero hacia acá, por remesas familiares, envío dinero a Venezuela, pero otros jóvenes, a diferencia de esto, han decidido quitarse la vida, y algo que lamentablemente, lo hemos vivido de forma cercana, y ¿por qué? Porque no hayan salida, no hayan salida, a esto que está pasando en Venezuela, no hayan salida, en cuanto a la forma, de buscar opciones, y otro tema, también aquí en Venezuela, estás pasando esto, pero en el mundo, está pasando mucho esto, también por jóvenes frustrados, jóvenes que tienen ideas, pero no las han puesto en práctica, jóvenes que aún, digamos, no tienen la forma de cómo invertir, o sea, se ven que no tienen otra salida, sino que quitarse la vida, y gracias a Dios, gracias a Dios, jóvenes que están en iglesias ahora, jóvenes que ahora tienen un propósito, saben que esto que está pasando, nos ayuda para bien, esto que está pasando, en algún momento, Dios nos va a sacar de esto, y sabemos que algo bueno va a pasar, hay que esperar, hay que estar pendiente, hay que estar atento, y conocer muy importante el propósito, cada uno en su vida, tiene un propósito, sea millennial, sea baby boomer, sea generación X, que es la que está ahora, los que son adolescentes ahora, y están apenas en 18 o 20 años, y hay también un propósito, para los que aún no han nacido, entonces, Dios en su completa misericordia, Dios en su propósito, y en sus planes, para cada uno nos ha dado un plan, y hay que esperar en Dios, hay que esperar en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, y aprende, aprende de lo que Dios ahora, te quiere enseñar. ¿Qué está haciendo el licenciado Richard Mogollón, en lo que se trata el ministerio, tanto iglesia, predicaciones, cuál es el enlace, cuál es el desarrollo suyo, dentro de lo que es la iglesia, la congregación, el ministerio? Si, yo estoy en la iglesia, en la iglesia de la Juvena Nueva Central, acá en Barquisimeto, Venezuela, pues ahora estoy como coordinador de jóvenes, y que hablaba acerca del evangelismo, porque coordino también lo que es un movimiento evangelístico, acá en el estado Lara, o sea, el estado donde estoy, que es la capital, la capital es Barquisimeto, y aproveché, aproveché de este ímpetu, aproveché de esta pasión que tienen los jóvenes del milenio, en cuanto al evangelismo, en cuanto a nacer parte de algo grande, y yo dije, bueno, hay que hacer algo que ellos se sientan partícipes, de un movimiento, algo que los involucre, en hacer de ustedes sus talentos, hay personas que cantan, personas que bailan, hacen coreografía, personas que hacen teatro, y esto lo he puesto a disposición del Señor primeramente, y del movimiento evangelístico, movimiento Salvemos al Mundo, para alcanzar esas almas, esas personas que aún no conocen del Señor, y de forma muy creativa, pues hacerlo, y de verdad, la forma como una obra está predicando, y una obra tiene que llevar mucho hacia los valores, hacia los principios, porque en este tiempo, muchos valores y principios se han perdido, y eso es algo que hay que valorarlo, hay que, de verdad, los valores y principios que a uno le han inculcado en su hogar, hay que proyectarlo, y saber que esto es lo que hace una persona de bien, o sea, desde la familia, la iglesia hace su parte también, pero es bueno, siempre desde nuestra tarima, desde las oportunidades que Dios nos da, de hablar al público, de hablar a nuestra congregación, es importante uno hablar acerca de los valores, que en la Biblia están, en la Biblia cada promesa que está allí, cada versículo que habla la Biblia, habla acerca de principios, y cómo el hombre debe comportarse en estos tiempos, entonces, aprovechamos siempre que tenemos la oportunidad de hablar con nuestros jóvenes, yo de gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de tener a mis cargos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y he tenido esa oportunidad de hablarles y decirles, o sea, cómo debemos comportarnos ahora, qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y pues en eso hay que aprovechar, y llevar esto a un liderazgo generacional, que formar niños es asegurar una generación excelente, o sea, si sembramos en niños, si educamos niños, si formamos estos niños desde su corta edad, pues aseguramos una generación, aseguramos y garantizamos que esta generación de niños, que ahora que van a crecer, van a ser el futuro de un país, pues aseguramos que esto sea de bendición, y sean niños, y sean jóvenes más adelante y adultos, que no van a cometer los mismos errores que cometieron otras personas. Quisiera que tomaras la oportunidad de este espacio, de este programa, para traer una oración a todas esas personas que nos ven y nos escuchan, especialmente los jóvenes. A mí, claro que sí, y gracias por la oportunidad, porque es un tema que me llenó mucho, es un tema que me gusta hablarlo, porque es la forma como estamos comunicándonos ahora, y tenemos que saber cómo cada generación se comporta y se comunica. Voy a orar por los jóvenes, voy a orar por los adolescentes, por todas las generaciones baby boomers, por las generaciones que están por venir, las generaciones, la generación Y, que somos nosotros, las generaciones milenias, los baby boomers, la generación X, la generación Z, la generación Toge, que viene más adelante, pues voy a orar por ellos, por su futuro, y por todo lo que va a venir en el mundo, pero tenemos que estar conscientes de que Dios nos va a ayudar. Señor, te doy gracias, gracias Dios por esta oportunidad, y Dios hoy, Señor, oro Dios por los jóvenes, Señor, oro por los adolescentes, oro por los niños, Dios, oro por los que aún no han nacido, Dios, para que tú, desde el vientre de sus madres, Señor, sabemos que tú tienes un plan para cada uno, Señor, tú me diste un plan a mí, tú me diste un propósito a mí, y así como Dios, tú me has dado vida, tú me has dado propósito, Señor, yo quiero que muchos jóvenes hoy, Dios, tengan eso claro, tengan ese propósito, que es el que nos ayuda, a seguir adelante, nos ayuda a llevar una vida con propósito, todavía en un plan, y saber que nuestra vida no es como horas del mar que van y vienen, no importa qué pasa, pero Señor, sabemos que en ti encontramos ese propósito, Señor, te doy gracias, Dios, por la vida, Señor, de los jóvenes, que ahora son nuestros padres, Señor, esta generación que nos enseñó mucho, esta generación que ahora son nuestros padres, tienen responsabilidades ahora en ministerio, Señor, te pido por ellos, darles la sabiduría, para seguir criando a sus hijos, para seguir ejerciendo, Señor, esa autoridad que tú les has dado en las familias, Señor, entonces muchas gracias, Dios, por las generaciones que van a venir, Señor, la generación touch, que ahora está creciendo, que con un auge de la tecnología, con que ya ahora no se comunican, sino por WhatsApp, y ahora no se comunican, sino por redes sociales, Dios, te pido, te pido, que tú le hables, Señor, a ellos, por esa forma de cómo ellos se están comunicando, por ese lenguaje que ellos están usando, que es la tecnología, Señor, que son las redes sociales, y te pido, Dios, que tú, a cada uno, Señor, les des la sabiduría, les des el entendimiento, Señor, la inteligencia, a las generaciones, Señor, que estas generaciones están viendo, Señor, que podamos, Señor, tener las ideas claras, las ideas de cómo predicar el Evangelio a estas futuras generaciones, en el nombre de Jesús, gracias a Dios, amén y amén. Muchísimas gracias, licenciado Richard, algunas últimas palabras, ahora que estamos en el cierre del programa, y sin dejar afuera, la información de contacto. Sí, y de verdad que, gracias, gracias por el contacto, y pues a los jóvenes, de verdad que, les animo, les animo a seguir adelante, les animo a que si no estás asistiendo a una iglesia, que me estás escuchando ahora, pues, y quieres buscar un propósito, en tu vida, quieres tener un o algo que tú digas, guau, sí, estoy en el propósito de Dios para mi vida, pues, es el momento de buscar una iglesia, asistir a una iglesia, seguro cercano a tu comunidad, cercano a donde tú vives, hay una iglesia, y allí puedes asistir, y es importante, es importante que, tenga tu vida, tenga un propósito, porque, cuando no encuentras un propósito en tu vida, no sabes a qué viniste, no sabes qué estás haciendo, entonces, es bueno que tu vida tenga, agarre una dirección correcta, y agarre una dirección, que de la mano de Dios vas a hacer muchas cosas, quieres ser parte de algo grande, de la mano de Dios lo puedes hacer, quieres ser parte de movimientos, quieres ser parte de cambiar este mundo, pues, de la mano de Dios lo puedes hacer, porque en la iglesia, en el camino de Dios, es donde hay principios, donde hay valores, donde hay cosas que enseñar, donde se hacen las cosas diferentes, allí es donde vas a poder aprender acerca de todo esto, y mucho ánimo joven, mucho ánimo joven, mucho ánimo joven del milenio, muchas cosas van a venir, yo sé que sí. Muchísimas gracias por toda la información compartida, toda la sabiduría compartida de parte de la palabra de Dios, de parte de ser un milenio, así que gracias aquí, pues, sepas que tienes una casa, un lugar a donde puedes volver a regresar, volvemos a seguir indagando mucho más sobre esta generación, y sobre las cosas de Dios para impartirlas, para que la generación se fortalezca, y sea guiada por el camino que le va a traer bendición. Amén, así es, muchas gracias por la invitación, y esperarnos vernos pronto, para hablar acerca de otro tema, de otra generación que podamos llevar a la mesa y conversarlo, pues, es un tema que tiene su auge ahora en el mundo, poco se hablaba antes de esto, ahora sí, ahora se está hablando, y es bueno saber cómo ellos se están comunicando, me pueden seguir como arroba mogollón hdb en instagram, y como richard mogollón en facebook, por allí, pues, pueden preguntar, pueden darle like a mis imágenes, porque estamos posteando cada vez mensaje para la juventud, y por eso es que usamos las redes sociales con propósito. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes, ahí tienen la información, pueden contactar al licenciado Richard Mogollón, ahí van a poder accesar mucha más información, si tienen preguntas, inquietudes, yo sé que este joven, con tanta sabiduría, tanta temprana edad, los va a ayudar, nos vemos en la próxima edición, de este bello programa, Cadena de Vida, para todos ustedes, bye bye. Acabas de sintonizar el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Pasaway, te invitamos a visitar la web, www.pasaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-Pasaway, o al 1-855-Pasaway, o escríbenos al correo, info, arroba, pasaway.org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.